Y ahora vamos a conversar con la fotógrafa norteamericana Susan Meiselas, autora de las imágenes de la insurrección en 1978 y 79, en la que está basada este documental del cineasta Mark Carlin. Ella es también la animadora de estas reflexiones sobre el papel de las imágenes y la memoria en las luchas de los pueblos que siguen teniendo actualidad hoy en el debate sobre la función de los fotógrafos, los periodistas y documentalistas. Buenas noches Susan, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A lo largo de muchos años has desarrollado tu trabajo profesional en distintos países, en distintas épocas y realidades. Estuviste en Centroamérica, en Chile, en Kurdistán, en Marruecos, en Indonesia, pero estas fotos de Nicaragua desde hace 35 años se convirtieron en una especie de patrimonio de la memoria nacional. ¿Cómo ocurre eso? Primero, yo creo que siempre pensé que fue necesario que era parte del patrimonio nacional. No era, bueno, fueron mis fotos en un sentido, yo lo tomé, yo pasé cerca de un año trabajando mucho en toda parte del país, en calles, en montañas, pero pensando en la historia, es muy importante que un país tiene su propia historia. Y lo que pasó aquí, cuando la prensa fue bombardeado, a mí me parece más urgente, que lo que yo tenía era parte de la historia adelante por Nicaragua. Entonces, yo quería dar un archivo para reflejar en el futuro y así empezó, creo. Ahora, algunas de esas fotografías poco a poco van teniendo vida propia, como esa que se conoce como el hombre del molotov, Pablo Arauz. A lo largo de más de 30 años, esta foto ha sido símbolo de los símbolo de las milicias populares, de los cristianos revolucionarios, estuvo en las cajetillas de fósforo en los años 80, e incluso la contra se apropió de esa imagen para otro contexto. Vuelve a aparecer el hombre del molotov en el 25 aniversario de la revolución. No estuvo ahora en esta última fiesta, pero bueno, la fotógrafa no puede controlar la vida de sus propias imágenes. Sí, yo creo que a través de Barretta yo entendí por la primera vez realmente que un fotógrafa no tiene control de sus imágenes. Lo que podemos hacer es tratar de poner fotos en contexto, pero mucho menos ahora que antes. Antes era posible. No estoy hablando de derechos intelectuales ni pago por derechos, nada de eso que es parte del conflicto, porque cómo producen imágenes es importante. Ahora todos pueden producir imágenes. La pregunta más que todo es cómo mantener contexto para entender lo que toca la imagen. Entonces, para mí eso fue un poco complicado porque es un momento, es simbólico de otros lugares y afuera del específico. Eso pasó en este Lee el 16 de julio muy específicamente. Empieza a ser universal, empieza a ser posible utilizar cualquier cosa y no se puede controlar. Hace más de 10 años regresaste a Nicaragua a presentar imágenes gigantescas de las fotografías de tus personajes, a tener encuentros, diálogos con la gente en los barrios donde fueron tomadas, en Masaya, en Estelí, en distintos lugares. En esta ocasión has tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Barretta, con Pablo Arauz. Sí, yo hablé, yo lo vi y mucho más también. Yo creo que lo interesante es cómo la imagen ha afectado su vida, ¿no? Porque es conocido, no es como atrás de una máscara, como un amigo que ya está en otra foto de Morning Ball, pero más escondido. Es que Pablo está conocido por la foto y hay gente que lo busca para conocerle, pero yo creo que en un sentido esta imagen ha cambiado su vida porque es un símbolo fuerte. Por el 25 aniversario lo nombraron, tenía mucha atención. Pero yo creo que la cosa interesante, trayendo la foto otra vez fue más interrogar la historia, saber en qué manera la fotografía es importante como documento, como testigo, como testimonio de un proceso. Entonces, más que todo, eso es lo que me interesa, cómo la gente recuerda la historia, cómo usan la fotografía para saber cosas que cuando no han participado, cómo van a realmente sentir la historia. Este documental, Viajes, está basado en tus fotografías, pero también en tus cartas o en ese diálogo que sostuviste con el cineasta británico Mark Carling. También insistís mucho en cómo hace el fotógrafo para anticiparse, para acercarse a la vida cotidiana de la gente en medio de la lucha. Ahora, ese es un tema que también Mark Carling desarrolló después de esta película en otras películas que hizo él en Nicaragua. En ese tiempo yo tenía mucho, empieza la película con algo muy fuerte, que fue muy fuerte en ese tiempo, que yo tenía mucha foto, pero ustedes aquí viviendo tenían una revolución. Y la revolución es una cosa, otra cosa, bastante más importante que un mil votos. Entonces, allí empecé a hablar con Mark sobre todo este proceso de un año, que tenía etapas de conocimiento, ser extranjera, sentir mi país, aparte de mi persona y las fuerzas de la política que estaban en marcha, conocer poco a poco nicaragüense y sentir más con la paciencia de tiempo. Porque un proceso fue rápido en un año, uno puede decir, en relativa a El Salvador, 12 años, para ni lograr el mismo poder. Pero quiero decir, en ese tiempo, cómo uno puede acercarse, es un proceso, hay mucho aspecto. Una es la pasión, saber, curiosidad, insistir en quedarse. Ahora, esta es la primera vez que se muestra en la Televisión Nacional en Nicaragua una de las cinco películas de Mark Carlin. Hay un proyecto de presentarlas en el cine el próximo año y de trasladarlas también al archivo del Instituto Histórico de la UCA para que estén al acceso de toda la población. Tu experiencia regresando a compartir con el público documentales históricos o fotografías históricas, ¿cómo piensas que puede ser apreciado o recibido ese trabajo de Mark Carlin? Espero que hay los que van a realmente tomar el tiempo porque es un, captura un tiempo que es imposible saber si no ha vivido. Entonces, esta película da sentido a la protagonista de la historia, ¿no? Los que realmente estaban capturando, por una parte, o recubriendo, tratando de proteger la historia. Y yo creo que en reflexión va a dar mucho a los que no han vivido ese tiempo. Y en estos tiempos en que cualquier persona con una cámara digital o con un teléfono celular incluso está captando la realidad inmediata de su fotografía, ¿qué diferencia o qué distingue al trabajo tuyo o al trabajo de los fotógrafos de esa masificación de la imagen? Ya, siempre es una pregunta difícil porque por un lado yo creo que más ojos es una cosa buena en el mundo. Hay lugares por donde no hay nadie, hay muchos lugares por donde nadie quiere ir tampoco. Pero quiero decir que yo creo que, aparte de selfies, que yo veo mucho más selfies, gente mirando a su mismo en cualquier lugar, es ver lo demás y pensar en la fotografía como una manera de comunicar una realidad aparte del suyo, es algo más profesional, se puede decir. Y yo creo que me preocupa mucho más la ética o la falta de ética en relación de derechos y participación de un sujeto. Eso es muy delicado. No es mi derecho tomar cualquier foto de cualquier persona, sino un sentido, un compromiso, un contrato social que es ni escrito, legal, pero es un sentido que es un ofrecimiento, se puede decir. Entonces yo creo que la digital está invitando a todo el mundo a sentir que pueden tomar y tener por cualquier razón sin compartiendo esta relación especial que yo creo que la mayoría de nosotros somos un poco más sensibles en este intercambio, digamos. Gracias Susan y esperamos que los protagonistas de tu fotografía aquí en Nicaragua puedan seguir en contacto contigo y que en los próximos meses podamos ver en el cine en Nicaragua, en la televisión, las películas de Mark Carlin, de la cual Viajes, basada en la fotografía de Susan Meisela, es solamente una de las que filmó entre 1983 y 1990. Gracias.